Música Ahora estamos en zona de piedra y lodo, barro. Música El primer obstáculo salvado con un poco de dificultad, pero no mucha. Qué hermosos troncos de árbol. Ya debemos de estar arriba. Bueno, o próximo. Aún tenemos que subir más. Aunque parece en el vídeo que hay luz, pero apenas entran los rayos de sol aquí. Una vez se pone más difícil, sobre todo para caminar con un solo bastón y con la otra mano grabando. Bueno, bueno. A ver el paso, si puedo hacerlo. Sí, por aquí puedo hacerlo. Esto es un tronco también que se ha venido abajo y ha cerrado el paso. Música El silencio es sobrecogedor. Solo con el trino de los pájaros. Bueno, vamos a ver. Voy a guardar el móvil. Estamos llegando totalmente al final. Ya que se pone muy difícil. Hay roca. Y tengo que apoyar bien los pasos y no puedo grabar. Me detengo y grabo un poco aquí, pero ahí veo el final ya. Aquí se cierra el camino. No podré continuar. Voy a intentar a ver si hay algo más, pero yo estamos arriba del todo. Ya no hay más montes. Creo, vamos, vamos a ver. Mucha dificultad. Ahora he podido encontrar este cauce un poco más a la derecha. Y ya seguir subiendo, pero que estamos en el final. Lo que pasa es que no podemos ver, porque estamos en esta cañada que no nos permite la vegetación ver el panorama, la panorámica. Ahora el lodo. Esto sí que cuesta pasarlo. Oye, no sé cómo lo voy a pasar. Ahora, el problema del lodo es que los zapatos se quedan sin agarre ninguno. Así que tengo que ir sobre las piedras y estas resbalan. Ya. No, yo voy a dar la vuelta ya, porque ya veo que es más difícil caminar por aquí. Usted que viene a caballo, ¿sí? Claro. Usted tiene un conoco ahí, ¿verdad? Bueno. Pues nada, yo creo que ya estamos para dar la vuelta. Efectivamente, el señor ya me recomienda que hasta aquí. Por eso hay luz solar y todo. Hemos terminado la aventura de descubrir este monte. que está cerca de casa, como digo, y voy a cerrar el móvil porque si no me voy a caer. Siempre las bajadas son más dificultosas. Como decía yo antes, los señores, estos tienen un conoco. Los conoco es la tierra donde trabajan, en los sitios más insospechados, ¿no? Y claro, él me ha visto y cree que estoy perdido. Pues todo el mundo me trata un poco de, casi de loco. Pero una y mil veces más que los descensos son los más dificultosos. ¡Suscríbete al canal! Estamos llegando al final o a la entrada. Mañana tenía previsto ir a la zona del interior para ver unas plantaciones de arroz. Pero con un traspié que he recibido ahora, no sé si estaré en condiciones. Puesto que tengo una ligera distorsión o luzación, no, luzación no, distorsión del tobillo derecho. Vamos a ver cómo estaré para mañana. Cuando nos aproximamos a la entrada, damos por finalizado la aventura de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.